Queridos conspiradores, creo que llegó un momento de abordar un tema verdaderamente particular, importante, trascendente, doloroso, patético, irritante, abyecto, como es el de los fueros. La existencia de los fueros supone la existencia de mexicanos de primera y de mexicanos de segunda o hasta de tercera. Entonces yo creo que este es un tema que debemos tratar, el origen de los fueros, ¿por qué los fueros y si deben seguir existiendo los fueros? Yo creo que es un tema muy importante porque se ha degradado esta institución, se le ha dado una similitud con la impunidad, ¿verdad? Y se ha desvirtuado y ha sido abusado, pero profundamente por muchos miembros del gobierno, por los miembros del Congreso y yo también, como tú, pienso que es una institución que debe de desaparecer, aunque vamos a analizar cómo se fue gestando y cómo evolucionó. Híjole, es que nuestra clase política es como el rey, midas a la inversa. En vez de que lo que toque lo conviertan en oro, lo convierten en mierda. Es increíble, no solamente es el fuero, son las instituciones, es la perversión de las instituciones. Y el fuero es, como decía Eugenio, yo estoy totalmente de acuerdo, es sinónimo de impunidad hoy. Es mi pasaporte para poder hacer lo que se me pegue la gana desde el poder. Y es lamentable, sin lugar a dudas, pero nació con una lógica que iremos avanzando hacia ella, que tenía que ver con la libertad de expresión, particularmente con la libertad de expresión. El derecho que hoy es de todos los mexicanos, aparentemente. Bueno, pues, hablemos de los fueros y expliquemos qué es eso. Te invitamos a que conspires con nosotros. ¿A ti qué tema te gustaría que abordaran los conspiradores? Coméntanos, arroba proyecto 40, hashtag yo conspiro. Bueno, si les parece, antes de que entremos al tema de los fueros y expliquemos históricamente y jurídicamente en qué consistió, sí quisiera contarles, compartir con ustedes una experiencia fabulosa que viví el día de ayer. Realmente fabulosa. Me invitaron de Fundación Azteca a la Sala Nezaro Coyote a ver, tocar a la escuela Esperanza Azteca a un conjunto de, a una orquesta filarmónica maravillosa integrada por niños de muy escasos recursos. La gran sorpresa mía, que fue realmente estremecedora, consistió en saber que ya tiene Esperanza Azteca 82 orquestas de niños de muy escasos recursos, niños de una gran humildad, que algunos de ellos con dificultad están aprendiendo a leer y escribir, y sin embargo tocan un instrumento, tocan un oboe, tocan una flauta, tocan un violín, tocan el piano, tocan, en fin, son niños que te estremecen, te cautivan. Sí, por supuesto. Porque una chiquilla de nueve años subió ahí al escenario y dijo que se le había acercado un maestro ahí en su pueblo, cerca de Tlaxcala, ni siquiera en la capital del estado, y le dijo, yo quiero enseñarte a ti a tocar el violín, yo no sé tocar el violín, y le dijo a su mamá que quería tocar el violín. Y entonces la mamá le dijo, tú estás aquí para lavar los trastos y estás para ayudarme en la cocina, nadie que toques el violín, ¿quién te ha dicho ti que si eres para tocar el violín? El padre llegó en la noche, la niña le contó al padre y el padre le dijo, si quieres tocar el violín, te voy a apoyar a que toques el violín. Y la llevó con el maestro. Una normal. La llevó con el maestro. Y tiene unas habilidades, esta chiquilla verdaderamente sorprendentes. Entonces ahora dijo a la chiquilla, yo creía que yo no servía para nada, yo creía que mi destino era el fogón, era calentar tortillas y lavar los trastos. Y ahora sucede que soy violinista. Y me estás recordando, y es muy oportuno, una película maravillosa de Servando González, que se llamó Yanko, que es precisamente la historia de un niño indígena de Xochimilco, de estos pueblos chinamperos, que también es un virtuoso del violín, y que sería muy oportuno que se volviera a divulgar esta película, porque recoge esta ternura y esta pasión de los músicos por su arte. Para mí lo que me lleva, lo que nos estás contando me lleva a pensar exactamente que ese es el México bipolar que vivimos. O sea, un México donde hay quizá para la gente desposeída, la que no tiene cero recursos, la más miserable, una luz de esperanza para algo, ¿no? Para salir de la postulación en la que se encuentran, de la situación. Y por otro lado, de lo que vamos a hablar, o sea, que es esta impunidad lacerante, esta desvergüenza que existe en la clase política, el cinismo, la manera en cómo se comportan, la manera en cómo gastan los recursos. El abuso de la sociedad. Y esta sociedad, y no la clase media que como quiera la va llevando, pero estas zonas rurales donde la posibilidad era hacerte una lavandera o terminar en un trabajo doméstico cuando los niños deberían tener los mismos derechos que cualquier otro niño de cualquier otro estado social, ¿no? Este país solo se transformará a base de un ejercicio de fondo de justicia social y sin duda por medio de la educación y la cultura. Y este es uno de los mejores ejemplos. Ah, solo el arte salva, sana, cura las heridas. Yo creo que este es un gran principio para empezar a curar ese montón de heridas. Claro, la recomposición del tejido social, la reconstrucción, tiene que pasar por la educación y por la cultura, y no por la educación de estos sindicatos quiteros que tenemos, que impiden todo. O sea, porque ha de haber maestros brillantísimos, pero están secuestrados. Ya lo hablaremos en algún momento. Hablaremos de eso, sí. Sí, es impresionante que ya existan en este momento dentro de Fundación Azteca, dentro de Esperanza Azteca, ya hay 18 mil chiquillos. Es una maravilla. 18 mil chiquillos que tocan instrumentos y tienen 1,300 maestros, 1,300 maestros que les hacían a los chiquillos de sectores, insisto, verdaderamente humildes a tocar instrumentos, y de repente se encuentran con un mundo nuevo que les abre la esperanza, que dicen, sirvo para algo, y la música me lo dice todo. Entonces, eso demuestra que hay grupos sociales, y aquí hemos hablado mucho de la importancia de la sociedad civil para cambiar lo que estamos viviendo con estos gobiernos infames que hemos tenido. Habla muy bien de la generosidad y el sentido patriótico de estas instituciones que dedican recursos a desarrollar a estos niños maravillosos, ¿verdad? Y, como bien decía Alejandro, se contraponen absolutamente con la actitud de los políticos, y ya que estamos hablando del fuero, ¿verdad?, que yo pienso que en sus orígenes, que son del siglo XVII, surgió dentro de la iglesia donde se crea el derecho de asilo. Esto es la posibilidad de que un hombre perseguido por la justicia se metiera en una capilla, en una iglesia, y gozaba de un privilegio y de protección. Y yo creo que de ahí fue evolucionando hacia la figura del fuero, que en sus orígenes se destinó a los militares y después a los civiles. Pero la esencia originaria del fuero se da en el ámbito castrense. Sí. Perdón, ahí todos al mismo tiempo está chido esto. La constitución solamente determina... Es que hay también una confusión con la palabra en sí misma, ¿no? La constitución solamente determina dos tipos de fueros, el fuero común y el fuero militar. Así es. O sea, que es una palabra que proviene de nuestro diccionario de jurisprudencia y determina los ámbitos de competencia legal en el que se pueden desarrollar estas dos partes de la sociedad. Yo quisiera, por terminar el tema y no dejarlo así, perdón, quisiera invitarlos a ver si nos animamos a hacer un programa que sea la historia de la filantropía mexicana. Ah, sería un precioso tema. ¿Qué pasa con los filántropos mexicanos, no? Que ha habido muchos notables, sí. Y bueno, yo creo que es un tema apasionante. Entonces, si les parece, cerramos el ciclo musical. Y aplaudimos a los chicos de Esperanza. 18 mil chamacos, esto es una maravilla, ¿no? Y eso solo puede curar las heridas de ese país. Yo insisto, solo así se podrá, solo de estas maneras. Sí, porque eso implica el despertar no solo el sentido artístico de los niños, sino su imaginación. Pero, fíjate, ahí los esfuerzos tendrían que unirse realmente a una política integral en el país. Porque qué bueno que tengas 18 mil niños que deben de ser talentos porque por algo están ahí. O sea, no es nada más de traete al niño para que no se drogue, sino traete al niño porque tiene talento. Entonces, están explotando, digamos, sus ventajas comparativas en términos económicos, ¿no? Pues sí, pues sí. Pero el problema es que después llegas a cierto nivel donde en México te puedes morir de hambre de músico. ¿Por qué? Porque no hay una política integral, cultural, que te permita, oye, pues mira, hay un ciclo de orquestas y entonces vamos a pagar bien. Como en Praga, en Praga tú vas, puede ser un miércoles, y hay 18 conciertos en la ciudad, ópera, música de cámara, música de orquesta. En las iglesias, en la calle, en los parques. Si aquí no, aquí realmente, como en muchas otras profesiones de las artes... Como escritor, por ejemplo. Como escritor, tienes que hacer 17 cosas, como nosotros, 17 al mismo tiempo, para podértela pasar bien, ¿no? Sí, pero fíjate que en el ámbito de la música sí se ha desarrollado mucho en los últimos años, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Orquesta Sinfónica de la UNAM es excepcional. Y la Juvenil, Eduardo Mata. La Juvenil, la de Eduardo Mata, la Orquesta Sinfónica de Jalapa. La del Estado de México. O sea, sí tenemos México. La del Estado de México. Pero además también hay apetitos. Si tú vas a las salas de música... Están llenas. Están llenas. Y los kioscos, cada kiosco del país es un auditorio... Pero ahora que vino esta pintora japonesa, hace... Sayuco se llena. Sayuco, bueno, que hace un mes se acabó y registró una afluencia el Museo Tamayo como nunca. Como nunca, vea, te digo. Pero bueno, si quieren, entramos al tema del fuero, que es el que nos... Yo quiero que regresemos a lo que estaba diciendo Benito, lo del fuero militar. Que la Constitución solamente, en términos de jurisprudencia, determina dos ámbitos de competencia a los cuales se llama fueros. Uno de ellos es el civil, o sea, donde estamos todos... Y el fuero común, ¿no? El fuero común. Y el otro es el militar. Y el otro es el militar. Y sin embargo, hay una tercera excepción, que es la que estamos... A la que vamos a atacar con vehemencia en los próximos minutos. Que se llama inmunidad procesal. Que se llama inmunidad procesal. De los funcionarios públicos. Fíjate, de acuerdo con el artículo 111 de la Constitución, solo 1.854 personas gozan del fuero. Este fuero. Esto es... Y entre ellos está el presidente, su gabinete, 500 diputados. Senadores. 128 senadores. Los gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal y unos cuantos funcionarios más. Las asambleas. Las asambleas también. Las asambleas legislativas del DF. Las asambleas locales. Esto constituye un privilegio para personas que no lo merecen bajo ningún sentido, porque no se lo han ganado. Simplemente llegan ahí de chiripada y gozan del fuero. Pero ya hemos tenido casos vergonzosos, como el de Julio César Godoy, que lo tuvieron que meter en una cajuela a la Cámara de Diputados para que pudiera tener el estatus de diputado. Y después fue desaforado porque estaba vinculado con el narcotráfico. Pero hablemos de dónde parte el fuero. Yo creo que sería la parte importante. ¿De dónde parte en el México moderno? No, yo te diría no es el México moderno. Yo diría que nos fuéramos al origen mismo del fuero, la constitución del 24, ¿no? Bueno. Y sentar de... Eso era el México moderno. O sea, lo que quise... Sí, claro, lo que quise... Entonces, para tratar de explicarlo, ¿no? Entonces, porque de otra manera, creo que a nuestros conspiradores en casa les interesará, pues antes que nada, una explicación de en qué consiste el fuero. ¿Cuál era el origen mismo constitucionalmente, legalmente del fuero en México en el siglo XIX? Tan pronto se promulgó la constitución de 1824. Como se había apuntado, es una institución que se crea para garantizar la libertad de expresión y sobre todo la seguridad en esa época, en ese siglo XIX mexicano esquizofrénico, de los legisladores. Porque estaban expuestos, y como se dio el caso muchas veces, a ser asesinados, ¿verdad? Pero, ojo, porque desde el principio está muy establecido que era para que no fueran reconvenidos por sus opiniones. Exacto. O sea, cualquier político podía estar en peligro de su vida por cualquier cosa, por ser enemigos de Santana o de Iturbia o de quien quiera. Y no por tener fuero no los iban a matar. Exactamente, como sucedió con Melisena Domínguez o José Rafael Rendón. O sea, el punto es ese, el punto es que tú, como representante de la nación, nadie te podía marcar con la cruz del estigma, la letra escarlata, por una opinión política. Así es. Ese es el meollo del azul, o sea, no era un rollo de, bueno, no solamente es la libertad de expresión, sino de, es tu super campo de energía... Que te protege. Que te protege, no. Sí, no, no, no. Porque como dices, el fuero a los asesinos les importa un cacahuate. Pero, claro, bueno. Era para que dentro de las instituciones políticas nadie pudiera decirte, por ejemplo, lo que le sucede a Gutiérrez Estrada, que allá por 1840 escribe esa carta al gobierno donde dice que lo que verdaderamente necesitamos es una monarquía. Y lo expulsan del país, ese tipo de cosas, aunque nos parezcan idiotas, no lo son, no lo son. No lo son porque finalmente era la expresión de un representante o de un político sobre un asunto que él creía que era importante para nosotros. Es el derecho a disentir y no ser convenido por disentir, ¿verdad? Es que esa era la esencia de esta institución. Es el corazón, el origen mismo del fuero. Que los legisladores pudieran dar su punto de vista sin que, bueno, y sin que tuvieran ni resintieran ninguna consecuencia de ningún tipo por expresar sus puntos de vista en la asamblea, ¿no? Lo que pasa es que en esa época los legisladores eran gente, digamos, honesta, honorable, se les seleccionaba por sus virtudes y sus cualidades patrióticas y era muy pertinente contar con ese fuero, ¿no? Pero después empezó a degradarse y, bueno, ya lo veremos como estamos en la actualidad. Ahora, el fuero militar obedece a otra esfera de... A otra lógica. A otra lógica, ¿verdad? Y es para proteger a quienes defienden las instituciones de la nación porque el ejército, dentro de todo, cumple la función de servir a las instituciones fundamentales del Estado mexicano. Bueno, y estaba bien porque, yo te voy a decir, los juzgados militares, bueno, si tú comparas los niveles de corrupción de los tribunales civiles con los tribunales militares, digo... No tiene nada que ver. Nada que ver, no. Los tribunales militares son de una rigidez. Así es. Y quería que hiciéramos que esa rigidez se aplicara en los tribunales civiles. Entonces, yo creo que el fuero militar, de alguna manera, estaba mucho más que justificado. Pero era la lógica de creación de sus propias leyes para juzgarse entre sí. Entre pares. Entre pares. Sí, sí. Y ahí, de alguna u otra manera, si nos ponemos a pensarlo en términos estrictos, hoy por hoy, con las lógicas de derechos humanos y con las lógicas de sociedades transversales y mucho más horizontales como las que vivimos hoy en día, también ha perdido parte de su esencia. Sí. Y eso es importante. Yo creo que está bien porque te hace, aunque esté mal la expresión, te hace más igual. No tendría que existir la expresión ser más iguales. Eres igual o no. O no eres igual. Sí, por supuesto. Pero sí te acerca más a una igualdad generalizada que es el principio básico del liberalismo. El hecho de que no existiera, fuera militar. Exactamente. De hecho, nos vamos al siglo XIX y ya dedicamos nuestros cinco minutos a atacar al clero. Apenas comenzamos. Apenas comenzamos. Corre. Uno de los principales banderas de los liberales o los federalistas, como se les quiera llamar, en el siglo XIX fue acabar con los fueros y privilegios de las dos corporaciones más importantes y de más influencia que tenía México en la primera etapa del siglo XIX. La iglesia y el ejército. Sí, claro. Porque hay que decirlo para nuestros conspiradores en casa. Si un sacerdote, digamos, violaba a una mujer en el confesionario, la mujer no podía llevarlo ante la justicia del fuero común. A la secular. A la secular. A la secular. En un conciliábulo privado, íntimo, que los protege. El castigo, como el del padre Maciel, es impedirle cantar la misa. Imagínate. Entonces, después de que violó a... Cuando debería estar en la... Bueno, no. Lo refundido, bueno, ya está en el refundido. Para eso estaba la piedra de la Inquisición. Por supuesto. Bueno, pero entonces, lo que le dice el Papa Juan Pablo II a un violador asqueroso como este, un depravado, su castigo es, ya no puedes cantar la misa y te obligamos a la reclusión para la meditación. Ese fue el castigo, digo, por favor. Sí, no. Entonces, cuando hemos visto aquí en México, y hay una cantidad enorme de casos de pederastas, nunca los hemos visto en la cárcel. No. O sea, fíjate, ya no existe, digamos, el fuero clerical. Para los asuntos de delitos del fuero común. Del fuero común. Ya no existe. No, no existe. Para el bueno y sin embargo, nunca los hemos visto en la cárcel. No. Entonces, ahí es a lo que yo decía al principio, cómo la clase política ha ido trastocando todo y lo ha ido permitiendo. Porque la ley mexicana, si la aplicaran como debe de ser, si tuvieran pantaloncitos nuestros gobiernos, tendrían que ir a agarrar al cura, aunque fuera el obispo, agarrarlo y aplicarle la ley como se debe, de acuerdo a cómo se le aplica a todos. Ahora, si el problema es un asunto de, digamos, del dogma de delitos contra la fe, eso sí lo pueden arreglar en términos de la iglesia, de la propia corporación. Eso no nos interesa a nosotros los civiles de a pie. Pero hay casos como el de Onésimo Cepeda, que cometió un fraude con unas pinturas, mira, enriquecimiento inexplicable que debería estar en la cárcel y... ¿Lavado de dinero? Esto que tú has dicho en otras ocasiones, Paco, de... No sé quién fue. Creo que fue el arzobispo de Aguascalientes. Que dijo que el dinero se santificaba. Que se purifica el dinero... Aquí, las limonas pagadas por el narco se purifican en esta santa casa, la casa de Dios. Ah, entonces, señor, venga usted porque vamos a hacerle una investigación por lavado de dinero. Y se acabó. Y lo metemos a la cárcel. Pero no pasa. Ellos, en este caso, no se están escudando ellos en ningún fuero. Pero se están escudando en la corrupción. En el poder político. En la corrupción del poder político que no les... Tienen un poder político brutal. Ahora, perdón, ahora que lo estoy pensando y a partir de esta conversación, hay un fuero que existe pero no existe. Que es el fuero económico. Y que sigue aplicando en México, sin lugar a dudas. Aquel que tiene dinero, tiene... Tiene una suerte de fuero. De un fuero virtual. De un fuero virtual. Sí, lo sé. Pero es cierto. Ricos, 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 ricos. Bueno, ya lo decíamos el otro día. El fuero virtual. Este es el que decía Álvaro Obregón. Cuando Álvaro Obregón decía, en México solamente los pobres y los pendejos van a la cárcel. Perdón por la palabra, no quiero herir sus sentidos. Y sigue aplicando. Pero bueno, hoy es un fuero. Pero perdón por la palabra pobres, porque no debería existir. Así es. Exacto. Pero perdón. Mejor. Pero esa lógica sigue vigente hoy en día. Ese era el fuero eclesiástico. Y ese fue en el siglo XIX que lo tenían además. O sea, hoy ya no lo tienen y sin embargo, como la corrupción, como la impunidad, lo tienen. Claro que lo tienen. El segundo era el militar, ¿no? Sí. Que era el mismo caso. Si un militar en una borrachera mataba a un parroquiano, no lo juzgaban las leyes civiles. Civiles, civiles, sino la clase castrense. Y podía ir a un juicio, a un consejo de guerra, inclusive ser fusilado y perder la vida. Claro. Había pena de muerte. Claro, pero además realmente nunca iba a mayores. Es decir, generalmente fue como militar. De repente en una francachela matabas a alguien y terminabas, ay bueno. Si estabas en Sonora, te ibas a Yucatán. Exactamente. Exacto, pero sí ha habido excepciones notables. Estoy recordando el caso del general Lepe, el papá de Ana Berta Lepe, que asesinó a este chico de Anda. No, de Anda. Ah, de Anda, sí. Anda y sí fue a dar a la casa. El igual fue el caso de Mariles, que también... Pero era un general retirado. Sí, pero es que el fuero no necesariamente se pierde con el retiro. Creo que sí, ¿eh? No, por eso, pero un momento, estos son casos ya después de la Constitución del 17. Sí, claro. En la Constitución del 17 ya no hay tribunales especiales paramilitares, salvo que sean casos de la propia disciplina militar. Sí, transgresiones al escenario militar. Entonces, si el papá de Ana Berta Lepe mató a Fulanito por una prisión civil, lo tenían que haber procesado en... En el fuero común. En el fuero común. Y así se hizo y sí fue a la cárcel, ¿no? Bueno, también fue un escándalo público, ¿no? También lo de Mariles. Sí, también lo de Mariles, sí. Teniendo estos dos fueros que fueron los que más combatieron los liberales en el siglo XIX, ese fue el meollo del asunto, uno de los meollos del asunto más importante de la ruptura o de la guerra entre liberales y conservadores. Sí, así es. Acabar con este tipo de fueros, los cuales se acabaron con la ley Juárez cuando él decreta que es la igualdad ante la ley, ¿no? Que es de las leyes pre-reformistas. Y yo creo que un aplauso para don Benito Juárez. Sí, claro. Realmente fue muy brillante ese asunto y ahí se acabaron los fueros y privilegios. Pero la Constitución del 57 sí contempló el fuero para que no fueras reconvenido por tus ideas políticas. Por tus ideas políticas. O sea, la libertad de expresión para los representantes de la Nación. Y eso, paulatinamente, se fue convirtiendo en inmunidad procesal. Esto es que no pueden ser procesados por los delitos que cometen. Y después derivó ya en el grado más perverso de la degradación, que es la impunidad. Porque hoy muchos legisladores roban, muchos gobernadores. Bueno, tenemos casos terribles como el de Coahuila, el de Veracruz. No, pero estamos viendo ahora recientemente. Marcelo Ebrard no quería ser diputado como día y lugar por el PRD. Pues por todos los escándalos. Para tener fuero. Para tener fuero. Por eso está buscando. Y los escándalos de la línea 12 no lo podían alcanzar legalmente. Así es. Y mientras está de diputado o de senador después, precluye, ¿no? Que bueno, precluye o prescribe la acción penal. Así es. Digo, esas son cosas que son inadmisibles en una sociedad como la mexicana. Y que sin embargo nuestro sistema político lo permite con una degradación evidente. Pero, ¿por qué se permitió? Exactamente por eso. Porque realmente hubo una persecución terrible contra las ideas políticas. Sí, cierto. O sea, Jorge San Juárez terminó en San Juan de Urúa por estar en contra de Santana. Santana mandó a cientos de personas a las cárceles. Y por fin de día también. Acuérdense, fue esa famosa ley del caso, ¿no? Sí. Que se criticaría la ley a todas las personas que, digamos, criticaran al gobierno. Y además tan ambiguo como siempre, y a los que estuvieran en el mismo caso, ¿no? Sí. Y nunca se decía cuál era el caso. Pero ya con eso era un arma sobre la cual, o con la cual el gobierno o el dictador o el... Sí, repritó. El millonillo podía disponer de ellos. Bueno, pues... Estoy checando el 111 constituyente. Pues sacamos un espacio mientras lo checas, mi querido Benito. Aplastemos a un diputado. A un diputado. Te invitamos a que conspires con nosotros. ¿A ti qué tema te gustaría que abordaran los conspiradores? Coméntanos, arroba proyecto 40, hashtag yo conspiro. Te invitamos a que conspires con nosotros. ¿A ti qué tema te gustaría que abordaran los conspiradores? Coméntanos, arroba proyecto 40, hashtag yo conspiro. Entremos de lleno, si les parece, en el fuero constitucional actual que disfrutan las mil y pico de personas. ¿Cuántas dijiste? Mil ciento... Mil ochocientas cincuenta y cuatro. Mil ochocientas personas disfrutan de fuero, con lo cual tú y yo, Eugenio, y Alex, y Benito, los cuatro... Somos de segunda. Estamos conidos. Como los otros, no, 100 millones. Somos de segunda y sin embargo ejercemos nuestro derecho a la libre expresión de las ideas y lo hacemos constantemente. Y sin miedo. Y sin miedo. Porque lo hacemos aquí y lo hacemos en lo que escribimos y lo hacemos en la radio. Bueno, pero no perdamos de vista. Pero nosotros estamos obrando con honestidad, con limpieza, con patriotismo. En el gobierno de Salinas, bueno, murieron asesinados 300 y pico de periodistas. En el gobierno de Miguel de la Madrid, 200 y pico. En el gobierno de Cedillo todavía, 400 y pico de periodistas. Y ahora en Veracruz, 11 periodistas. Solo en Veracruz. Solo en Veracruz. Con este gobernador que no hace nada cuando ve que están matando a los periodistas en pleno siglo XXI. Así es. ¿Qué es esto? Claro, habría que darles entonces un fuero a los periodistas para que puedan. En todo caso, sí. Pero también hay los periodistas que cuidado, ¿no? No, yo creo que más bien lo que tendría que suceder aquí es que el fuero se acabara. Que se elimine. O sea, porque a nadie, por más... Cualquier fuero. Por cualquier fuero debe estar eliminado. La clase política como tal, seguramente dentro de esa clase política, estos 1800, hay gente muy notable, muy brillante, muy honesta. O sea, el problema es que como clase han estado muy por debajo de las necesidades del país. O sea, aquí si no es de... Fulanito sí tiene 10 porque ha sido muy honesto y probo, pero Menganito está reprobado porque ha sido un corrupto. O sea, perdón. Como clase política es lo... yo creo que es de las peores generaciones políticas que hemos tenido en la historia. ¿Qué me dices del senador Romero de Champs? Sí. O sea, perdón. Sí, sí. Es el primero que se me viene a la cabeza y que me parece... no solo no debería tener fuero. Debería estar en otro ámbito. Pero qué tal... Pero espera, es que darles el fuero a los impulsados es como si por un decreto divino se le diera fuero a los cerdos de la piedad cavada. ¿Sabes qué es hoy el fuero? Una patente de corso. Así es. Claro. Una patente de corso que te permite hacer delitos. Qué barbaridad. Pero es que ¿qué dice el artículo de la Constitución sobre eso? A eso iba. Si lo tienes ahí, mientras tanto yo quiero decir una idea porque sucedió exactamente esta perversión de las instituciones. Sí. O de la ley. Es exactamente lo que padece México hoy y que nos impide avanzar. Por supuesto. Es como el asunto de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria que se otorga en 1929 no tiene que ver con que se crea un Estado libre y soberano. Esta territorialidad. Esta territorialidad es la ley en la cual no puede entrar ni la policía ni nadie. No tiene nada que ver con eso. Era la libertad de cátedra. De cátedra. Esa es la autonomía universitaria. La posibilidad de darse en la universidad sus propias autoridades porque antes recordemos quien designaba al rector era el gobierno. O la Secretaría de Educación Pública en algún momento. Sí, pero no es la Junta de Gobierno. Exacto. Ahora, la autonomía es, la universidad se da a su propio gobierno de acuerdo a su Junta de Gobierno y es libertad de cátedra. No tiene que ver con que es que no, cómo va a entrar ahí la policía. Pero lo que tú estás diciendo es tan cierto, Alex, que un criminal que mató a X número de personas se podría meter a la universidad en la facultad de medicina. Y estaría aplicando el derecho de asilo medieval. Y como es un Estado dentro del Estado, no podía entrar ahí la fuerza pública. Entonces, bueno, es una barbaridad. El principio de autonomía universitaria. Sí, pero no tenía nada que ver con eso. Eso es lo que ha hecho la clase política. No esta, sino generación tras generación, ir permitiendo esos mecanismos que en origen son buenos y que terminan siendo un desastre o una patente de curso, como dice Benito. Sí. Y el fuero es la mejor representación. Una cosa es que los diputados no pueden ser reconvenidos o los senadores por sus ideas políticas y lo que digan. Y otra cosa es que si cometen o hay sospecha de delito del fuero común, vámonos para esto de que el juicio de residencia... No, de procedencia, de procedencia, de procedencia para el siglo XVI. A ver, es que, más rápidamente, el artículo 111 constitucional dice, para proceder penalmente contra los diputados, y dice todos los que están dentro del fuero, no voy a leerlo, se requerirá la Cámara de Diputados declarada por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado. Este es el juicio del procedimiento. Son jueces y parte al mismo tiempo. Claro. Pero, al final del artículo 111 se dice, en demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, no se requerirá declaración de procedencia. Sin embargo... Esto yo no lo recordaba. Y sin embargo ellos abusan. Sin embargo no hacen. Claro. ¿Por qué no actuaron rápidamente con las autoridades municipales en Guerrero? Cuando se sabía y pensaban sobre ellas los sospechos de que estaban... Porque tenía fuero. Porque, ah, es que el juicio de residencia se va a dar... De procedencia. Ah, de procedencia. O que me dicen de Sonora que hace a su arbitrio presas y propiedades. Y la familia esta que gobierna Coahuila, ¿verdad? Los Moreira. Los Moreira, que saquean el Estado, hacen lo que se les da la gana y no se les puede llevar a juicio porque tienen cosas de este fuero. A ver. Y no, bueno, también. No, Benito. No, tenía una lógica, yo vuelvo a insistir en que tenía una lógica, incluso después de lo de la libertad de expresión. Y la lógica que tenía ya entrado el siglo XX, a mediados del siglo XX, era proteger a aquellos que fueron decididos por el voto común como sus representantes. Entonces, para evitar, para evitar que cualquiera pudiera lanzar una demanda penal contra ellos y que dejara su cargo como representante de estos que habían votado por él, por eso se impone el fuero. Y sin embargo, y lo sabemos bien y lo hemos repetido hasta el aburrimiento, se ha abusado hasta el aburrimiento. Se ha abusado tanto que en los últimos 15 años, 20 años, solo se han dado dos casos de juicio de procedencia. Uno contra Manuel López Obrador, que fue una trácala de Vicente Fox, verbozosa, ¿verdad? Un abuso. Ahí sí. Abuso de autoridad en la autoridad. O sea, la versión más pura de el PRI dentro del PAN. Exactamente. Y el otro es el de Julio César Godoy. El hermano del gobernador. Que antes de protestar como diputado, ya se sabía que estaba vinculado por las bandas de narcotráfico. Y entonces, para protegerlo, un señor Encinas que anda por ahí. Alejandro Encinas. Creo que se llama así. Pero bueno. Le metió una cajuela de su coche y lo vimos en la televisión. Cómo lo metían al recinto legislativo para que protestara como diputado. Y en ese momento ya gozó de fuero. Afortunadamente, los demás miembros de la Cámara dijeron, no, el fuero tiene que desaparecer. Eso sí no puede ser. Pero creo que también se lo hicieron a Jorge Serrano, ¿no? Sí, también. A Jorge Serrano, creo que era senador de la República. Cuando le hacen el juicio de procedencia. El juicio de procedencia. Y ya lo meten a la caja. Pero ese fue fast track, ¿eh? Claro, acuérdate. Bueno, pues era la... Nuevamente, por una cuestión de... Política, claro. Entonces, estamos viendo que esta institución la usan los políticos quienes gobiernan a su arbitrio para lastimar o dañar a sus enemigos políticos, pero no para ejercer justicia. Pero también, ¿sabes qué fue lo peor? Que cuando se les acaba el fuero, tampoco les sucede nada. No. Porque tú podrías decir, bueno, ahora ya se acabó el fuero, ven para acá, ¿no? Claro. No, no. Se acaba el fuero. Pero a ver, mira. A ver, Alex. No, a ver. ¿De quién depende el cambio? El cambio, el cambio de la desaparición del fuero va a depender finalmente del Congreso de la Unión. Sí. Y el Congreso de la Unión, el Congreso de la Unión tiene secuestrada a la nación. Así es. Tiene secuestrada porque ellos no se van a picar un ojo diciendo, ahora mismo nos vamos a quitar el fuero todos nosotros. La Suprema, espera, porque puede la Suprema Corte de Justicia por un régimen constitucional derogar el 111. Pero están en la misma juzgada, Benito. Sí, 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 sí puede. En términos legales, creo que sí puede. Pero sí está. Puede interpretar, pero no puede derogarlo. Derogarlo no, tiene que ser votado. Sí, sí, sí. La derogación, claro. Pero además, los magistrados y los jueces están en el mismo ajo, son igual de corruptos. Tienen el mismo fuero. Igual de abyectos, tienen el mismo fuero. No, yo creo que hay, yo creo que tenemos la Suprema Corte de Justicia bastante mejor que cualquier. Mucho mejor que la de cualquier otra época, porque finalmente esta Suprema Corte de Justicia, como institución, de pronto, desde la época de Cedillo para acá, sí empezó a tomar un papel que no había tenido antes. Nunca. Era como... Como de ornato. Como de ornato. Ahora sí se ha metido, ha investigado, le ha parado cosas, le paró cosas a Fox, a Calderón. Sí, pero no a sus jueces corruptos que piden amparos como chilaquiles, ¿verdad? O sea, cualquier criminal en México, lo primero que hace es irse a amparar. Es más, hay gente que ya anda con el amparo en la bolsa. Pero yo creo que tiene que ver en general el sistema jurídico total, o sea, no creo que necesariamente sea de los magistrados... Tienes razón, pero aquí cualquiera se ampara como una... Claro, claro. Tiene tu mano en la cintura y contra delitos graves, y yo que me quise amparar contra mi derecho a fumar en donde yo quisiera, no me aceptaron. No te lo separaron, no, porque es el fascismo ecológico que está imperando, pero te lo mereces. El fascismo ecológico, por supuesto. Porque no te permiten... ¿Sabes quién fue el primer mandatario en el mundo que prohibió fumar a su pueblo? Adolfo Hitler. Y eso está perfectamente documentado. Bueno, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quedas, Alex? Yo me quedo con que el fuero es algo que debemos de erradicar, a ver cómo va a encontrar el método, pero no puede seguir siendo el pasaporte para la impunidad, porque ahora sí hemos llegado a niveles vergonzosos. Todos debemos ser iguales y no haber ciudadanos de primera y de segunda, y unos con privilegios y prebendas y los otros sin ninguna de ellas. Parejo. Y la ley, por igual, para todos. Pues me quitaron la palabra, me quedo igual que Benito, igual que Alejandro, con los mismos términos, ¿verdad? Yo pienso que el fuero debe de desaparecer, tanto el fuero común como el fuero militar. Yo creo que lo que acabamos de decir en esta mesa, por lo menos el 99% de los mexicanos estarían de acuerdo que se desapareciera el fuero. Menos los 1854. Menos los 1854. Y pido que tú dices, entonces, yo creo que ahí está el problema. El problema está en que esos 1800 tienen secuestrado al país. Y entonces tenemos que cambiar esto. Por supuesto. ¿Cómo? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Qué hacemos los mexicanos? Con el voto, Francisco, pero con el voto duro, pensado, razonado, por candidatos que merezcan ser elegidos. Y yo creo simplemente que aquí la ley tendría que ser aplicada bajo la célebre máxima de o todos boludos o todos rabones. Bueno, y que se acabe el fuero. Mira, quedó el diputado que lo ha aplastado. Como haya un clavo ahí, vamos a tener sticks más sangrados. Te invitamos a que conspires con nosotros. ¿A ti qué tema te gustaría que abordaran los conspiradores? Coméntanos, arroba proyecto 40, hashtag yo conspiro. ¡Gracias!